Buen día, en este video hablaremos sobre conceptos principales de ReactJS concentrándonos en el manejo de eventos, el renderizado condicional y las listas y claves todo esto tomado de la documentación oficial de ReactJS Para el manejo de eventos utilizaremos CamelCase, como podremos ver en los ejemplos dentro de JSX, teniendo en cuenta que JSX es la extensión de la sintaxis de Javascript la cual produce elementos para ReactJS como podemos ver en el ejemplo de la parte superior tenemos una etiqueta de HTML que dice Buron y por medio de Javascript puede manejar OnClick de ActivateLasers la cual puede ser una función definida más adelante en la parte de abajo vemos el mismo ejemplo para ReactJS entonces manejamos el CamelCase y lo pasamos como el manejador de evento en la parte superior se puede ver un ejemplo hecho para HTML y Javascript en el cual tenemos una etiqueta A la cual va a hacer referencia a un link que redirige a la misma página en la cual nos encontramos y por medio de OnClick va a mostrar por consola la consola propia del navegador de link was clicked y va a retornar false en la parte de abajo tenemos una función que se llama ActionLink como propuesta de realizar esto mismo pero para ReactJS esta función va a tener dentro de ella otra función que se llama HandleClick y la cual al final va a ser el manejador del evento para hacer console.log de link was clicked similar al ejemplo anterior entonces cuando retornamos, retornamos en efecto la etiqueta A con el link que deja en la misma página y se hace uso de ese manejador de eventos de esta manera vamos a evitar ese retorn false que vimos en la parte superior y podemos prevenir el comportamiento que viene por default con E.preventDefault teniendo en cuenta que E fue recibido como parámetro de esta función y es un evento sintético un evento sintético definido por la W3C la W3C es la World Wide Web Consortium el cual es un comité que se dedica a implementar tecnologías de manera consecuente que los eventos sintéticos estén de acuerdo a las especificaciones de la W3C va a quitarnos la preocupación de que haya compatibilidad entre los distintos navegadores un evento sintético es un wrapper o en español un envoltorio de un evento nativo debido a que los eventos de React pues no van a funcionar exactamente igual que los eventos nativos definidos de Javascript así no vamos a necesitar llamar a EdEventListener la cual es una función para agregar escuchadores de eventos sino lo que vamos a hacer es proveer un manejador de eventos dentro del renderizado inicial y esos manejadores van a ser métodos utilizando una clase de S6 entonces S6 es también conocido como ECMAScript 2015 entonces este es un estándar del lenguaje de programación Javascript en el ejemplo, en la imagen podemos ver una clase, clase toggle la cual va a extender de React.component es decir, es un componente que tiene definido su constructor esta función que se llama handleClick y la parte de render handleClick a su vez está señalado debido a que es el manejador de eventos de lo que busca este componente entonces este componente busca renderizar un botón si vemos en la parte de render tenemos un botón que maneja un click this.handleClick entonces ese es el manejador de eventos y maneja una sintaxis que va a ser explicada más adelante otra parte importante es que this.handleClick también es definido dentro del constructor después del estado con la función .bind como comentario el autor especifica que este enlace es necesario para hacer que this funcione en el callback más adelante vamos a recordar que es ese callback sin embargo, este this es propio de las funciones de javascript y del comportamiento que presentan ya que en algunos ejemplos adicionales podríamos ver como this puede cambiar dependiendo del contexto en el que se encuentre entonces es importante tener un manejo adecuado de ese término this en el ejemplo podemos ver la clase LoginButton la cual también es un componente definido a mano izquierda podemos ver una sintaxis experimental que en la documentación colocan entonces precisamente para el manejo de ese dis acá pues hacen console.lockDisk para verificar específicamente por la salida de la consola que se está guardando en ese dis sin embargo pues este carácter experimental existe otra forma de hacer esto que es por medio de una función flecha y esta función flecha va a utilizar un callback recordando que un callback es una función que llama a otra función entonces acá la función sería onclick y está llamando a this.handleclick teniendo definida la función handleclick en la parte superior del componente esta forma de solución representa un problema cuando se renderiza es decir, si LoginButton llega a ser un componente que se utiliza muchas veces podría generar problemas ya en la parte de abajo podemos ver dos etiquetas buron en las cuales la primera va a pasar el manejador de evento dentro de la función deleteRow para eliminar una fila entonces él pasa id y esa e por medio de una función flecha y en la segunda implementación tenemos this.deleteRow con la función .bind entonces esta función va a permitir que le pasemos más parámetros después de que dice id aunque no sea de manera explícita para el renderizado condicional hablaremos de componentes teniendo en cuenta que un componente tiene la capacidad de encapsular el comportamiento que se busca cuando se renderice puede depender del estado de la aplicación para este ejemplo tenemos dos funciones la primera se llama user greeting la cual pues saluda al usuario y la segunda se llama guest greeting que retorna please sing up entonces cuando tú no estás registrado te va a mostrar un mensaje que por favor te registres estas dos funciones van a ser utilizadas por esta función que dice greeting o saludar en general bien sea por un usuario o para un invitado para esto vamos a definir una constante que se llama isLogitIn la cual va a funcionar de manera condicional entonces si el usuario está logueado vamos a mostrar la moción user greeting de lo contrario vamos a mostrar guest greeting y acá podemos ver un ejemplo en funcionamiento entonces nuestro ejemplo por default tiene definido que si el usuario está logueado es falso entonces vamos a cambiar acá a true y vamos a poder ver que cuando definimos true el retorno a welcome back que es el comportamiento por defecto que estamos definiendo dentro de la función ahora bien hablaremos de componentes con estado entonces acá podemos ver un pequeño diagrama de un ejemplo que se presenta en la documentación de react donde tenemos una clase login control la cual va a extender o heredar de react.component es decir que este es un componente el cual tiene tiene definidos el la variable handle login click la variable handle logout click y una variable de estado entonces dentro de esa variable de estado está definido isloged in como false asimismo el componente tiene la función handle login click como una función que al tiempo es el manejador de un evento handle logout click que también es un manejador de evento y la función render para renderizar lo que vamos a mostrar en nuestro aplicativo hecho con react.js estas funciones a su vez van a hacer uso del logout buron y login buron y de la función greeting las cuales estábamos viendo en el ejemplo anterior vamos a ver el ejemplo cómo funciona para este ejemplo podemos ver vsignap que es lo que definimos dentro del código acá entonces ahí está el saludo invitado y cuando ingresamos welcome back de esta manera estamos implementando la parte de componentes con estado que va a cambiar debido a si entro o salgo del aplicativo otra parte importante de la documentación menciona acerca del operador and entonces en la parte superior podemos ver un ejemplo donde tenemos una constante donde contador es cero y va a renderizar un div donde primero evalúa el valor del contador hacia un operador and y muestra el mensaje teniendo en cuenta que los operadores lógicos por ejemplo el operador lógico and va a evaluar la primera condición otra forma de aplicar ese operador and es por medio de la sintaxis condición signo de interrogación true or false eso lo podemos ver en el ejemplo de la parte de abajo donde tenemos render tenemos una constante islogitin entonces this.state islogitin contiene el estado de si el usuario está activado entonces retornamos div el usuario está entonces se le evalúa esa constante si es true entonces va a mostrar la palabra currently y en caso negativo va a mostrar la palabra not entonces si el usuario no está no tiene iniciada una sesión vamos a mostrar the user is not logitin así dentro de este tema de renderizado condicional hay que tener en cuenta también que podemos evitar el renderizado de los componentes devolviendo null desde el método render de esta manera pues evitaríamos ese renderizado sin embargo esto no va a influir en la activación de los métodos del ciclo de vida del componente como podemos ver en la imagen de abajo hay una fase de renderizado hay una fase de precommit y hay una fase de commit entonces debo retornar nulo en ese render pues no va a evitar por ejemplo que se llame a component did update para la sección de listas y llaves hablaremos primero de cómo se definió una lista en javascript entonces una lista en javascript tenemos una constante que se llama numbers y tenemos los números de 1 a 5 si vamos a definir una constante que declare el doble de esos números entonces podemos utilizar la función map propia de javascript la cual por medio de una función flecha y multiplicamos cada uno de esos números por 2 esto pues imprimiría estos mismos números pero multiplicados por 2 si damos un ejemplo similar en real.js para el manejo de listas tendríamos de manera similar una constante numbers para el ejemplo vamos a mostrar una función flecha también pero que va a listar esos números es decir no se va a aplicar como tal una operación matemática sino que se listan para poder retornar esta variable en la parte de abajo tenemos una función que se llama number list la cual tiene una constante numbers list items la cual hace uso de la función que se definió arriba sin embargo la gran diferencia va a ser el uso de key key es una buena práctica de programación a la hora de definir listas ya sea en esta librería como react.js o en frameworks de javascript como view.js o angular.js y este key generalmente va a ser un id un número o un string también se puede lo cual va a proporcionar una identidad estable es decir esas keys no deberían repetirse si digamos uno de mis números es uno y también es uno entonces deberían tener un diferente id en este ejemplo podemos ver una constante que se llama todo items la cual va a utilizar la función map que hace uso de todo que pertenece a todos sin embargo invoca un index adicional para hacer uso de ese index como es aquí que se llama entonces en la documentación de react se menciona que esto puede llegar a ser un antipatrón y lo vamos a ver con un ejemplo práctico entonces acá tenemos que la mejor opción es que la llave sea un id específico y no un índice porque vamos a colocar en esta posición que se llama var 14446 y muchos ceros vamos a colocar la letra a y como esta posición es igual a esta vamos a colocar el mismo valor de manera similar para la parte de arriba y veremos que pasa cuando se añade un ítem al inicio de la lista para cada uno de estos ejemplos entonces que pasa cuando yo tengo un índice y que pasa cuando tengo un id como podemos ver la posición esta de acá no se conservó es decir él añadió un nuevo ítem pero no respetó por así decirlo estas posiciones de memoria que yo tenía entonces esto a la hora de implementar algo muy grande pues puede llegar a ser peligroso porque no está respetando un orden definido acá está la fuente que referencia a la documentación oficial de RealJS donde explican más a detalle porque ese índice puede llegar a ser un antipatrón así las llaves deben ser únicas solo entre hermanos debido a que si por ejemplo yo quiero listar dos listas totalmente diferentes ese índice pues puede repetirse entre ellas es decir si en la parte de abajo de este li tuviera otro li definido podría de manera consecuente definir otro índice similar así es el manejo de una key de una llave para una identidad como un id es una sugerencia sintáctica que a lo final pues no no se puede pasar como componente es decir yo no podría hacer todo items punto key no sería bien visto o sea no se puede realizar para eso tendría que pasarla como un dato adicional estas son las referencias principales utilizadas para compartir este conocimiento de los de los conceptos 6, 7 y 8 de la documentación oficial las viele to lo más